Los resultados no fueron favorables en la jornada 3 del torneo de copa para los equipos femeninos que tiene Pérez Celedón en la primera división. Ni ganaron y tampoco sumaron anotaciones. El municipal Pérez Celedón se enfrentaba contra su similar de Sporting donde salió derrotado con un marcador de 2 a 0. Mientras que el suba de Sport jugó contra la Juelense perdiendo 3 a 0. Con estos marcadores los equipos se ubican en las últimas posiciones del grupo B. El municipal Pérez Celedón está en la tercera posición con 3 puntos y suba en la cuarta posición también con 3 puntos.